Bueno, hace ocho años que se formó este cuerpo de baile y bueno, está integrado por niños de tres años a doce, doce años. Bueno, hablamos de qué tipo de danza que caracteriza toda esta zona. Bueno, nosotros lo que hacemos es suizo, baile suizo. ¿Se pueden seguir incorporando al grupo de baile chicos de otras localidades? Por ejemplo, ¿ustedes lo permiten en el transcurso del año? Sí, sí, te digo más. Tenemos chicos de San Carlos Sur que están bailando con nosotros y sí, cualquier chico que le guste y que tenga ganas lo puede hacer porque siempre las edades van cambiando cuando los chicos ya son más grandecitos, dejan y bueno, es el momento por ahí también para que se va renovando el cuerpo de baile. Bueno, convengamos que esto tiene que ver con una raíz que es muy fuerte en esta zona por la descendencia, por el origen de sus habitantes, ¿no? ¿Y ustedes siguen llevando la bandera para que siga, digamos, esta raíz reviviendo entre nosotros? Sí, es como decía, ellos son como la semilla. Ellos son como los embajadores de la cultura nuestra. Esta cultura que, bueno, tratamos siempre de llevarlo a diferentes lugares, ¿no es cierto? Y sí, así que, bueno, como vos ves, tengo chicos de muchas edades y para eso es lo que nosotros no queremos que se pierda nuestra cultura que, bueno, somos los suizos. ¿Dónde están funcionando? ¿Qué días y en qué horario? Bueno, nosotros en la Asociación Suiza, ahí de San Jerónimo Norte, los días miércoles a las 18 y 30 y los días sábado a las 10 y 30 de la menuda.